Ella no sabe que yo la quiero Y es que no puedo decírselo Ella no sabe que cuando la veo Suspiro y me muero Por sus besos Y tendré que conformarme con sentir este deseo Por el que no tengo el valor de decirle que la quiero Tengo miedo a su rechazo que se burle de mi amor En el cielo, en la estrella que jamás podré alcanzar Nunca jamás Nunca jamás Ella no sabe En todos mis sueños A diario nos vemos Amándonos Amándonos Le mando rosas Problemas Problemas de amor Y ella no sabe ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Gracias.